¿Qué es la famotidina y para qué sirve? La famotidina de venta con receta médica se usa para tratar úlceras, llagas en el revestimiento del estómago o el intestino delgado, enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE, una afección en la que el ácido secretado por el estómago regresa al esófago provocando reflujo y una lesión del esófago, el conducto entre la garganta y el estómago, y afecciones en las que el estómago produce demasiado ácido, como el síndrome de Sollinger-Elizón, tumores en el páncreas o en el intestino delgado que provocan un aumento de la producción de ácido estomacal. La famotidina de venta libre se usa para prevenir y tratar la acidez estomacal debido a la indigestión ácida y el ardor de estómago causado por comer o beber ciertos alimentos o bebidas. El famotidina pertenece a una clase de medicamentos llamados bloqueadores H2. Funciona al disminuir la cantidad de ácido que se produce en el estómago. ¿Cómo tomar famotidina? La presentación de famotidina de venta con receta médica es en tabletas y suspensión, líquido, para tomar por vía oral. Suele tomarse una vez al día al acostarse, o de dos a cuatro veces al día. La presentación de famotidina de venta libre es en tabletas, tabletas masticables y en cápsulas para tomar por vía oral. Por lo general se toma una o dos veces al día. Para prevenir los síntomas, se toma entre 15 y 60 minutos antes de ingerir alimentos o bebidas que puedan causar acidez. Siga cuidadosamente las instrucciones en su receta o en la etiqueta del paquete, y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome famotidina exactamente como se lo indicaron. No tome más ni menos cantidad del medicamento ni lo tome con más frecuencia ni lo tome por un tiempo mayor al que indica la receta de su médico. Agite bien el líquido de 5 a 10 segundos antes de cada uso para mezclar el medicamento de manera uniforme. Trague las tabletas y las cápsulas con un vaso lleno de agua. Mastique bien las tabletas masticables antes de tragarlos. Trague la tableta masticable con un vaso lleno de agua. No tome más de dos tabletas, cápsulas o tabletas masticables de famotidina de venta libre en 24 horas, y no tome famotidina de venta libre durante más de dos semanas, a menos que su médico se lo indique. Si los síntomas de acidez estomacal, indigestión ácida o ardor de estómago duran más de dos semanas, deje de tomar famotidina de venta libre y llame a su médico. ¿Cuándo tomar famotidina? Antes de tomar famotidina. Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la famotidina, la simetidina, tagamet, la nisatidina, axid, la ranitidina, santac, o a cualquier otro medicamento. Informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos con y sin receta, vitaminas, suplementos nutricionales y productos de hierbas está tomando. Asegúrese de mencionar cualquier otro medicamento para la acidez estomacal. No tome famotidina de venta libre con ningún otro medicamento para la acidez estomacal, a menos que un médico se lo indique. Informe a su médico si tiene fenilcetonuria, una enfermedad hereditaria en la que se debe seguir una dieta especial para evitar daños en el cerebro que pueden causar una discapacidad intelectual grave, y si tiene o ha tenido problemas para tragar, o una enfermedad renal. Informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada, o está amamantando. Llame a su médico si queda embarazada mientras toma famotidina. ¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? Si olvide una dosis de famotidina de venta con receta médica, tome la dosis que omitió tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si se acerca la hora de su próxima dosis, omita la dosis que no tomó, y siga con su horario normal de medicación. No duplique la dosis para compensar la que omitió. La famotidina de venta libre generalmente se toma según sea necesario. Si su médico le indicó que debe tomar famotidina de venta libre regularmente, tome la dosis omitida tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si se acerca la hora de su próxima dosis, omita la dosis que no tomó, y siga con su horario normal de medicación. No duplique la dosis para compensar la que omitió. ¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar famotidina? La famotidina puede causar efectos secundarios. Informe a su médico si cualquiera de estos síntomas es grave o no desaparece. Dolor de cabeza. Mareos. Estreñimiento. Diarrea. Inquietud, en bebés que toman famotidina. Algunos efectos secundarios pueden ser graves. Los siguientes síntomas no son comunes, pero si experimenta alguno de estos llame a su médico de inmediato. Urticaria. Erupción cutánea. Picazón. Inflamación del rostro, la garganta, la lengua, los labios, los ojos, las manos, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas. Ronquera. Dificultad para respirar o tragar. La famotidina puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si experimenta algún problema inusual mientras toma este medicamento.